Música Bueno, pues nada, estamos aquí en el match de la jornada Sin duda este es el mejor partido de la jornada Hay que decir que hay un cuarto partido muy interesante Pero yo creo que ese es el partido de la jornada Evidentemente, aquí se lo juegan todo Es actual toda la liga regular para este partido Quien lo gane, se va a playoff Y yo creo que es lo que importa Lo que les interesa Y tienen muchas ganas ambos equipos de entrar No sé con quién vas tú Spiuk Pero yo estoy contigo a Onima con posibilidades Estoy contigo, yo veo a Onima Lo que pasa es que creo que no va a ser fácil Yo veo un 3-2 aquí Es que no sé, no tengo ni idea Yo creo que a Caza vamos a llegar seguro, pero segurísimo Porque al final es lo que... El último modo yo creo que va a estar muy igualado Van a haber muchos empates en algunos modos de juegos o sets Van a haber sets muy ajustados Y nada, si te parece comentamos un poco los Vans Que básicamente, muy rápidamente son Bell, Stu, Rux y Amber Unos Vans bastante clásicos También tenemos a Genie, Genie, Max, Sandy Abiertos Que al final van a ser un poco liadas Porque siempre es ese mismo combo Y nos lo hacemos de memoria Y yo creo que Mod Gaming esta vez no se la va a jugar a piquear cosas raras Porque se lo juega todo Bueno, Mod Gaming yo creo que hace tiempo que ya no está piqueando cosas raras O sea, tuvo un par de jornadas tontas que tuvieron problemas con el staff de su equipo No sé qué rollo Y estaba en rollo huelga Pero yo creo que la última jornada la jugaron totalmente Tryhards Y la anterior yo creo que también No lo recuerdo bien Y ahora mismo Raybach, estándote jugándote los pre-off Hombre, no sé cuál será su situación personal ahora Espero que buena Y que vayan a por todas, ¿no? Que es lo que queremos ver Y no voy a dudar ni un solo momento de que así vaya a ser A partir de ahí lo que dices Los Vans son los que veis Abren mucho el abanico Porque claro, ahora ya puedes utilizar a Genie Cosa que en el partido anterior no Puedes utilizar Cals Que para mí, no sé si se le va a oler más fuerte el juego Porque es que estando esto tan fuerte Yo ya no lo sé Pero bueno Podemos ver el mítico combo Sandy-Max Acompañado de lo que toque, ¿no? Un thrower, una pump, un asedio, lo que sea, ¿no? Porque asedio vamos a llegar seguro, gente En este partido no va a haber un 3-0, un 0-3 Ni de coña En cualquier caso, vamos a ver qué partido Qué mapa toca de Hotzone Para ir ya pudiendo dibujar en la cabeza Qué es lo que podemos ver, ¿no? Teniendo en cuenta que Rufs estaban Y que eso no se va a poder utilizar Y fíjate Ring of Fire es un mapa Con una única base central En el cual puedes jugar muchas combinaciones Un tick va a ir de lujo No está baneado Así que casi seguro lo vamos a ver Podemos ver un 8-bit de medio Podemos ver un Max Que no está baneado También muy común una Sandy Una Amber que va muy bien por lado Y bueno, otro tipo de combinaciones R y Vax que se pueden llegar a dar, ¿verdad? Ah no, Amber está ban, perdón Rectifico Sí, no, en plan Como me voy a decir Yo creo que veremos Este tipo de combos Al final La B es lo que está más roto de medio La lleva Rise en este caso Me parece un muy buen pick Me sorprende muchísimo Ese Diddy con el Mortis La verdad No me lo esperaba para nada Y RCDM que nos lleva un poco Para mí Yo lo jugaría por la misma línea Que el Mortis Para eso está Existe y tal Pero No lo están haciendo El Mortis lo que va a intentar Por Norma Yo creo que es ir a la línea derecha A molestar lo más posible ¿No? El Lou es un pick muy Muy importante en este mapa Para mí uno de los mejores Brawler aquí Se me había olvidado mencionarlo Y de momento pues Empieza ganando un poquito El control Unima Gaming Pero rápidamente se lo va Quitando Mod Gaming Es muy interesante este match Vamos a ver Qué tal la Bea Tiene que estar muy preciso Con sus aciertos Rama, la Super Las tiene que lanzar muy bien Y pillar a los Brawler Porque Rayback El Lou te da una fuerza En el medio espectacular Y luego muy importante Didi Que no haga lo que acaba de hacer Que se acaba de estrellar Contra la pared Si no se estrella Contra la pared Puede hacer muchísimo daño Arriba Pues sí, la verdad Por fin ha podido romper Ese muro Rama Que le estaba molestando muchísimo Pero fíjate el daño Que está haciendo Es realmente completamente Solo Me está sorprendiendo muchísimo Antes se ha hecho una doble Ahora casi se la vuelve a hacer Contra de Rama Igualmente 40-21 El tanto por ciento Del medio del mapa Y no pinta Que vaya a ser Mucho mejor De cara al final de la partida Bueno, vamos a verlo Depende mucho del low O sea, yo creo Y luego por ejemplo El duelo que han tenido ahora Con Didi Con el Mortis Yo creo que Elite Cometía un error No lo sé En cualquier caso Lo que dices Va ganando claramente Unima Gaming El porcentaje está A más del doble ya Tiene mano Rama Tiene super Elite Rise lo está haciendo Un buen trabajo Que es lo que tenía que hacer Y poquito a poquito Rayback La distancia se va acumulando Y ya va pareciendo Bastante difícil Que el mod gaming Le pueda dar vuelta a esto Sí, fíjate que el Mortis Está siendo totalmente Incapacitado Porque le están haciendo Mucho focus Y están muy pendientes De sus jugadas Y cuando tiene ult y tal Y ecua que al final Low me parece Un pick muy guay Aquí en este mapa Y funciona muy bien Pero es que no ha hecho Casi nada en toda la partida Es piu A ver, también tenemos Que tener en cuenta Rayback Que yo creo que no han tenido Mucha suerte Porque al final Cuando te pones un Mortis Es para hacer Counter a un Zorover Que no hay Has ido a matar a un Zorover Y te has encontrado Con un Carl Que te puede partir en dos Muy fácil O con ayuda de un compañero Por lo que al final Bueno, yo creo que el match Es clara O sea, el partido Le ha jugado mejor Unima Gaming Pero también creo que Llevaba el match Es decir Llevaba mucho mejor combo Me ha sorprendido el poco Rayback Pero bueno Veremos a ver Que es lo que retoca Mod Gaming Para la segunda partida Que a buen seguro Va a hacer algún cambio Creo yo Y no sé si eso Hará que Unima Gaming Abandone el Carl Para poner un thrower No lo sé Lo vamos a ver Pues sí Ahora nos lo Bueno, ahora lo veremos En la siguiente partida Pero tú comentabas No, es que han tenido Mala suerte Por haberse colocado En el Mortis Cuando el Carl Le estaba abierto Y tal A ver Qué decirte Yo creo que Carl Es muy buen pick Ahora mismo está Completamente en el meta Para mi opinión No sé si arriesgarse Con un Mortis Es la mejor opción Porque te puedes poner Otra cosa Evidentemente Y encima La estrategia Que han seguido A RZM Le ha funcionado Muy bien En mi opinión Creo que se ha hecho Bastante skills Por la parte izquierda Hasta creo que ha hecho Alguna doble que otra Pero es que Viví completamente Incapacitado por la derecha Veremos ahora Cómo consigue Remontar esto Bueno pues Cambio radical Por parte de Mod Gaming Mismo combo Para Unima Gaming Se empieza a notar Ya el cambio En la composición Que ha hecho El equipo de Mod Gaming Y ahora va a ser Muy importante Lo que haga RZM Manteniendo posición En el centro del campo Y abriendo un poquito El mapa En la medida Lo posible ¿No? Eh sí Completamente Yo creo que al final Te lo digo Riva Perdona que te interrumpa Porque claro Equa lleva un thrower Y Didi lleva un rico Entonces no sé Hasta qué punto Abrir demasiado También es conveniente Su área seguro Sí sí Y fíjate el destrozo Que está haciendo RZM Que la verdad No falla ulti No falla básico Y el Kars No está pudiendo hacer nada Contra él Por el daño Que pega el Kot En todo el rato Básicamente Además es que Fíjate Raybag Cómo Equa se mete ahí Empieza a lanzar botellitas Nadie está yendo a por él Pero es que Raybag Lo cierto es que va Ganando Mod Gaming Aunque parezca que no Bueno Al final El modo de juego El modo de juego Es mantenerse En la zona central Son quienes Los está haciendo Porque los otros Se focusean más En ganar el zoneo Pero Pero si no te metes En la zona Aquí la partida Se la van a llevar Los chicos de Unima Sí la verdad que Yo creo que el Barley No está funcionando Para mi sorpresa Gente Creo que Equa No está consiguiendo Hacer nada de daño O nada de daño Que sea importante Vemos como Rama Sabiendo que iba a morirse Aguanta en el centro Todo lo más posible Es un 90% Ya Raybag Esto es partida Y set para Unima Gaming Ha estado más acertado En todo De momento Lo que me está sorprendiendo Muchísimo Es que Rama No ha gastado Una ulti En toda la partida Es que no le ha hecho falta Pero si yo creo Que si hubiera roto Los muros de Rico Por la línea izquierda Rico no hubiera podido Hacer nada Contra una Bea Que tiene más rango Que él Contra un genio Que tiene más rango Que él Por las bolitas Como que he visto Que la ulti Quizá la usaba Para pegar daño No me he fijado En que pasiva usaba Chicos O sea No he fijado Si tenía El círculo de cura O no Yo es que Raybag Finalmente Yo lo que veo Es Que realmente Todo lo que sobre el papel Mod Gaming Debería de hacer Para salir ventajoso No ha hecho falta Para No le ha hecho falta A Unima Gaming Es decir Como dices No ha gastado Ni la mano Es que Los laterales De Mod Gaming No han hecho daño O sea Yo no sé Que ha hecho el Barley Durante la partida Nada Entonces Para que vas a gastar La mano Te la guardas Por si Te quitan el centro De cualquier manera Poder recuperarlo Y es raro Me deja mal sabor de boca Ver al Barley Tan flojo En esta partida Pero bueno Que rápido están viendo Estos chicos Y esto compadre Rum rum Tenemos como mapa No lo hemos podido ver Antes de la partida Tan ansiosos De llegar a los playoffs Ambos equipos Y me encanta Que Didi lleve Penny Me encanta Pero a ver A ver A ver A ver Porque aquí ya Se me está yendo La pinza Mod Gaming Sale con una Jessie Una Penny Y un Call Y para más Inri van ganando What? Si si no Es que no es mal combo La verdad Por los lados Se gana Muy bien Sobre todo Con la Jessie Para mi Yo creo que ese es el objetivo De banear a la Amber Creo que a una Amber Les hubiera destrozado Completamente este combo Y no pudieran haber jugado Igual Buena torreta Que lanzaba Equac Pero no va a ser suficiente Rai Y Rama Y Rama Que tiene ulti Para coger al medio En cualquier momento Pues Riva Yo te lo voy a reconocer Si me mandas decir Que el combo de Mod Gaming Es bueno Me río de ti a la cara O sea No me parece Para nada Un buen combo Pero me tengo que callar Porque están dominando Ese mortero va a ser muy peligroso No se si Rama va a gastar a Rauti Para usarlo Pero es que fíjate Que está destrozando a Elite Es que Yo te digo que esto Lo va a ganar un IMA Gaming A la larga Porque lo único Que tienen que hacer Si pillan al equipo de Mod Gaming Que no tengan mortero y torreta Las dos cosas a la vez Con la super de Rama Con la super de Rise Mira Claro Pero claro No ha sido suficiente Tienen que aguantar ahora Tienen que aguantar un poquito Porque Echo va a venir Va a hacer muchísimo daño Tiene super Rise La va a tirar Pues nada Es que Es que no Bueno a ver Error de RZM Yo creo que está claro Pero igualmente Es que yo No veo el combo de Mod Gaming Es cierto que han Ido dominando la partida No tengo nada que decir Vamos a ver si Resetean Que todavía lo pueden hacer Fíjate Elite se muere Igualmente las gemas Las va a recoger Rama Que además tiene mano Se muere a manos de la torreta Ahora las coge Rise Madre mía Esto es un Tomayaka constante Pero no sé A ver que pasa No creo que sean capaces De resetear Hasta volver a empatar Tienen 14 gemas de Spew Con su poder Si lo consiguen La verdad es que Estuvieran jodidos Super bien Cuidado que RZM Va a resetear otra vez Va a morir Tienen que tanquear No Ya está Guau Bueno No puedo decir mucho No entiendo El combo de Mod Gaming No le entiendo O sea entiendo el concepto Y tampoco Me ha gustado mucho El Spice de Unima Gaming Entonces tampoco No sé No sé si tú puedes Comentar algo arriba Yo es que A ver Yo creo que el Spice Subjetivo Era conterer algo Como Carl Que se podría venir Un tanque así Más tontorrón Hasta una rosa Te diría yo Un Sprout La verdad Si se hubiera puesto Mod Gaming con Sprout El Spice no hubiera Podido hacer nada Así que El genio va bien Pero es que La partida no se ha determinado Por picks Como bien tú dices Se ha determinado Porque al final RZM estaba colocado Donde no debía Y la ulti que ha lanzado No me acuerdo Quién era Creo que era Rama Rise Perdón La Tara La ha lanzado Y por suerte Ha pillado a los dos Gem Carriers Que tenía ahora mismo En ese momento Bueno Esto ya me parece Cachondeo Porque ahora Ponerte Una Piper De lado Y un Mr.P De centro Con un tanque A la izquierda Cuando sabes Que te han sacado Un Spike Que ahora se va a cambiar La línea Si no es cachondeo Esto ya gente No sé que lo es A ver Me sorprende más Frank Me sorprende más Frank Que la Piper La verdad A mí me sorprende todo Si te soy sincero Porque la Piper Puede ir Pero no en ese lado No sé Vamos Esto es una partida Para unima gaming Gente O sea Es que no veo yo La manera de que MoGaming puede ganar esto Que buen gancho Es que se lanzó Para contener la ulti De Ryze Que la ha desperdiciado Completamente Didi que parece Que va a saltar Rama se va a comer Parte de su ulti Tiene su mano También para gastar No lo va a gastar De momento Equa con 7 gemas Y no sé Es que vuelve a pintar bien Para los chicos de MoGaming Que es pido Si Reybaz Porque lo que está haciendo Muy bien MoGaming A diferencia de unima gaming Es el cambio de línea O sea El Spy tiene que estar pegado En el culo del Frank Y no lo está haciendo Están permitiendo Que Didi En esa línea izquierda Que bueno Oh Está haciendo lo que le da la gana A Didi En la línea izquierda Está rompiendo muros Está pegando tiros Y nadie está yendo a por ella Si pero fíjate Tienen 10 gemas La ulti se viene Otro gadget de RKM Los ha clavado los 3 Durante toda la partida Como ha jugado este chico Y es que van a ganar la partida Con este combo Porque han jugado Genial Espectacular Han jugado Buena mano Que metían Van a conseguir resetear Rama se va a escapar Tanquea élite Tanquea élite No se escapa de ahí Pues si Si se escapa Si 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 Pero que hace Rama Pero que ha hecho Rama Madre mía Se comió la rama de un árbol Y se metió para donde no era Igualmente Rise baja 13 segundos Puede haber reseteo De momento 10 segundos Si no se da prisa El equipo de Mod Gaming Se va a llevar el set Unima Y acojonante Rayback Ya Entonces Vamos a ver Vamos a analizar la situación Tenían la partida Ganada eh No he entendido Para mí El combo De Mod Gaming Era una mierda Para mí eh Opinión personal Que simplemente Iban a ganar la partida Porque yo creo que Unima Gaming Lo jugó fatal Personalmente Pero es que después El genio se mete Mata Consigue las gemas Y gana la partida Con un error de Rama Que igualmente Recoge las 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 gemas Tara Se va a defensa Y gana Y gana Esto es totalmente random La verdad Totalmente random No no Evidentemente Si si Yo creo que los combos No están siendo Los más Los más efectuosos Para cada mapa Al final Yo creo que La están liando un poco Veremos ahora Que se ponen en Brawl Si 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 nos sorprenden Si no Pero parece que Les están dando Como un poco La victoria A Unima Para los playoff La entrada Digo La entrada a playoff Les están dando La entrada A Unima Bueno pues Vamos a ir Con el tercer set Vamos con Brawl Veremos a ver Si el equipo De Modgaming No hace el mongólico Porque creo que Está haciendo el mongólico Un poco Reibach No lo sé O que Pero bueno Reibach Esto es lo que hay ¿No? Al final esto Gente Pasa en el fútbol También No va a pasar En Brawl Stars ¿Verdad? No Al final Yo creo que Todo Todo ocurre En algún momento U otro Veremos en Estadio Brawl Como consiguen Remontar esto Si es que lo quieren Remontar Unima Pueden ganar Estos Si llevan Los combos clásicos Que usan normalmente Ellos Que son Creo que Lo van a usar Con Max Genio Que al final Es el combo Estrella Me esperaba Quizá otra cosa En vez del Crow Pero al final Se han puesto Crow Y fíjate que Equax se lanza Para acabar Intentando meter Con Uti Lo intenta De Trickshot No lo va a conseguir Y por fin Vemos al Mortis De RZM Que sabemos Que nos encanta Porque es de los mejores Mortis Que hay en la competición Veremos como consiguen Nadie está ayudando A élite a matar A Mortis RZM Conseguía la kill Del Crow Brutal Culpa totalmente De sus compañeros Porque nadie Lo ha conseguido ayudar Y es que RZM Está de abajo Impidiendo la entrada De Perdón La salida de Crow Nada Esperemos que Todo vaya bien Pero es que RZM No está haciendo Nada más Que perseguir al Crow Y matarlo Nos encanta ver La Shelly de Didi Parece que esto va a ser El primer gol Lo marca Rama De Trickshot Y Golazo chicos Golazo El mejor gol Que hemos visto Hasta ahora Seguro Ekwak Que no consigue Matar A A A A Elite Que lleva al Crow Rama que tiene mano Otra vez Ekwak Se lanza Para gastar su ulti Se lanza También Elite Para adelante Rice parece Que va a meter El gol Lo tanquea Y gol 2 a 0 Para la primera partida Gente Parece ser un poco Oficial Que Que están un poco Trolling ¿No? Mirad que guapo Sale Spiuk Aquí Por favor Hola Por favor Madre Hola Madre mía Si digo lo que me acaba de pasar Yo creo que no se lo cree nadie ¿Qué pasó? ¿Qué pasó gente? Cuéntalo Cuéntalo Estaba haciendo la mítica De Como no estoy jugando Yo Y estoy aquí de chill La mítica Imagínate que estos son los pies ¿No? La mítica que pones un pie encima del otro Y moviendo el pie así Y le he pegado el botón De apagar el PC Tío Con el pie ¿Sabes? El dedo gordo ese que tienes Madre mía tío Lo que no me pasa a mi macho Es que esto ya es de locos Bueno gente He llegado justo a tiempo Para ver la partida Empiezamos Con el Braubal Raybag Un Darryl Bueno pues Castea tu Raybag Yo me voy de la vida Bueno me gusta Sí señor Me encanta esta skin Sobre todo los básicos que dispara Me parecen brutales a mi Sí A ver A mi no me gusta mucho el audio Ya sabéis que yo soy muy tiquismiquis Con el tema del audio Pero aun así la uso Me gusta más la La El audio de la dorada Que hace como Tu tu Esta suena como Chich Y me mola menos Pero bueno Raybag Vamos a ver Se lleva una kill Se lleva la segunda 400 de vida No se lleva a morir por el veneno No mero pero el veneno Van a acabar marcando con este combo Que parecería troll Pero no lo sé Como que rebote marro Pero que acaban de hacer Esto si que es un golazo Hombre Esto si que es un golazo Aprende class Gente madre mía El espectáculo que estamos viendo aquí Otra cosa no Pero divertirnos bastante Esto esta siendo un poco trolling Pero Raybag Es lo que hay No Nada No hay en las normas En nada escrito Que diga que no puedas Intertar trickshot Evidentemente que no Es más Los trickshots a veces Se pueden hasta usar Para asegurar el gol Que a veces es imposible Marcarlo de forma normal Y lo haces con trickshot Un minuto de partida Y ahora mismo Unima que está perdiendo Totalmente el partido Perdón la partida No sé si será capaz Pero fíjate que está totalmente abierto Lo intento Bueno pues esto es un partido profesional Gente por si hay alguien Que no se ha enterado todavía Y esto es lo que estamos viendo Gente Vamos con Equa Que está avanzando la bola Élite que intenta defender Rice Que se repliega posiciones Muy buena torreta Por parte de Equa Didi curándose de vida Para hacer la incursión Élite muy tocado Rice también Cuidado rival Porque en cualquier momento Si Rama no está rápido Que si lo está Puede venirse el gol Uy Didi que consiguió la kill Equa parece que va a marcar el gol Con trickshot Y lo mete Gente Tremendo partido Acabamos de ver Bueno Bueno Jugada Galactic Play ¿No? Aunque pierda ModGaming el partido Si Bueno Yo no sé si habría Diciste Si esto Lo siguiente Que por cierto No lo he comentado Pero en la anterior En plan El primer gol Que ha marcado ModGaming El rebote que ha hecho La pelota Cuando RZM Lo ha tirado en la pared No ha sido normal En plan ¿Sabéis que a veces le ocurre Que justo le debes de dar En el pixel de la esquina Y ha salido muy esquinado? Pues eso ha ocurrido No sé si alguien más Se ha fijado por el chat Que lo comente Porque creo que Así que ha ocurrido eso Bueno pues vemos un Bo Yuna Nani Combos diferentes Unima Gaming Que sigue a lo suyo No quiere líos raros Va a seguir con su apuesta De momento Esto va a ser gol Y este combo Bueno pues parece que A ModGaming No le va a salir Pues no la verdad No le está funcionando Muy bien este combo Si te fijas RZM Creo que ha jugado Colt Todo el rato Menos en la primera partida Que ha jugado poco Creo que desde entonces No se lo ha quitado Y parece que lanza Una buena ulti Pero la esquiva RZM con un buen gadget Se rompe la pared Para acabar defendiendo RZM que tiene la oportunidad De entrar con una ulti Activa una de las minas Falta una por activar No sé si han enterado o no Acertaba la mano Rama para matar a Diri Y ahora mismo Son dos para dos Ya no lo es Pero parece que Esto Tiene buena pinta Para Unima A ver Yo no veo como Maggaming puede ganar Ahora mismo Llevando un bow Y eso Sabes O sea Tienen que tener No sé Un hack trick De no sé Algo raro Una sacada de RZM Unas minas perfectas Una cabeza chocante Yo veo muchísimo mejor El equipo De Unima Gaming Ahora mismo Pero están sufriendo Un poquito Te lo cuento Si no no Y menuda hostia Se me acaba de meter Elite Que la verdad Pobre Perdón Rama Que se comía todo el básico De 2900 De la Nani RZ parece que va a marcar Guau Es que mirad Que tocados están Espiu Están un básico de genio Los dos Que pena Ya 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 Pues yo creo que Si que podía haber marcado Gol Si simplemente hubiera variado Los básicos Y el disparo Si se hubiera intercambiado Ese ataque Pero bueno De momento 1-0 en el marcador Arriba Faltan 45 segundos Muy buena presión Por parte del equipo De Unima Gaming Que se quiere llevar Este partido Y meterse en playoff Cuidado porque Rama tiene la mano La lanza Se quita uno Por el medio Arriba Y aquí se viene el gol Yo creo que aquí Ya se va a tirar Elite Esto puede ser gol Lo intenta de trickshot Ray se va a meter Con ulti Gol Si La presión era demasiado Felicidades a Unima Por esos playoffs Ha sido un partido Un poco raro La verdad Pero no por eso No tenemos que quitar mérito A Unima Que lo ha luchado genial Durante toda la liga Para llegar aquí Y empezó perdiendo Las dos primeras jornadas Siendo el último De la clasificación Si no La verdad Que estoy totalmente de acuerdo Independientemente De lo que haya hecho ModGaming en este partido Que esos motivos Tendrán gente Y hay que entenderlo siempre Porque vosotros No estáis en la piel De los jugadores De ModGaming Si lo estaríais A saber lo que haríais Así que no vale juzgar No vale juzgar Desde fuera No quiero quitarle mérito A Unima Gaming Por haber ganado Este partido De la manera Que lo ha hecho Porque yo le he visto Reventar A este equipo Por ejemplo Meterle un 3 a 0 A Bunker Rock Entre otras cosas Así que muchísimo cuidado Con Unima Gaming Que es un equipo Nuevo Que no conocíamos Que ha venido Para quedarse Que se ha metido En Playoff En su primera temporada Y no hay que quitarle Ni un segundo de mérito Vamos a ver Que han elegido Para la jugada Galactic Play Que tengo muchísimas dudas Probablemente sea Una jugada De ModGaming Pero es que no sé Si realmente se puede Poner una jugada Del equipo que ha perdido No tengo ni idea Me preguntan por aquí Que si se puede hacer spam Si Luego te banean Pero el spam Lo puedes hacer Por supuesto Ahora venimos A la jugada Creo que si Que se puede Jugar a Galactic Play Patrocinada por Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Y efectivamente La van a coger La manaza Pedazo de manaza De rama No vamos a ver Jugada de Braubal Por motivos evidentes Pero Esta jugada Es también bastante buena Y esa Super de Tara Que se me había olvidado Ya Reibach Pero evidentemente Está al nivel De las de Braubal No, no Es que esa ulti de Tara Les ha dado la partida Completamente Muy bien lanzado Por parte de Ryze Si que siento Que he tenido un poco de suerte En coger también En RTM Porque no sabía Él que estaba allí Por eso digo Que ha sido una cagada suya Y muy bien Muy bien jugado Y ahora mismo Pues estaremos al tanto Del siguiente partido Chicos Que lo tenemos por aquí Y nada Jugada Galactic Play Gente Gente Lo dicho Hoy vamos Flying Vale Vamos en moto Yo sé que este partido Gente No es el más interesante Yo lo sé Yo lo sé Pero juega Zero Zone Spain Que es un equipo Al que desde siempre Le hemos tenido mucho cariño Creo que ha estado En todas las competiciones Y juega con nuestros chicos De Pico y Pala Así que quiero ver a todo el mundo Apoyando a nuestros chicos De Pico y Pala Que es el logo más guapo De la competición Que es el nombre más guapo De la competición Que yo ya tengo Que yo ya tengo una camiseta De ellos Vale De Pico y Pala Y que no han ganado Ni un solo partido Pero Son unos grandes jugadores Creo que se van a ir De esta competición Porque van a quedar últimos Pero Les llevamos aquí Nos ha encantado Pico y Pala Y hoy Vamos Todos Con Pico y Pala En 3 minutitos Hasta ahora Chao 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 Gracias por ver el video.